Jorge Enrique Robledo, otro de los precandidatos de la coalición Centro Esperanza. Primero que todo, buenas tardes, senador. Y yo quiero plantearle a usted, en este escenario en donde además se encuentran candidatos de distintas orillas políticas, ¿cuál es el compromiso para que no se rompa esto en algún momento? Porque usted pues, digamos, con un reconocido origen y además usted representa sin duda el ala más a la izquierda dentro de esta coalición versus otros candidatos que podrían estar más hacia el centro. ¿Cómo hacer para que esto no se rompa? ¿Cómo pegaron esto para llegar juntos hasta el final y que no ocurra, por ejemplo, después de la elección de marzo, que usted o alguien más diga, ¿sabe qué? Yo a este no le juego. O yo con este programa no quiero ir. O yo no me monto a la tarima con esta otra gente. Pues empiezo, bueno, con mis saludos a todos quienes nos están escuchando, viendo. Un saludo muy cordial. En segundo término decir esto, ¿no? No tenemos una mujer entre los precandidatos, pero bueno, no resulte que Ingrid Betancur mañana nos acepte y sea precandidata a este proyecto, ¿no? Y eso estamos hablando de una cosa bien importante y su presencia entusiasta en esta coalición. Uy, pero un segundo. Pues no se puede, digamos, menospreciar. Pero, 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 doctor Robledo, quieto, 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 quieto. Y yo no sé, le voy a pedir a Jefferson que me ponga todas las pantallas a ver si es posible en este momento. ¿Esto lo hablaron ayer? O sea, lo de Ingrid Betancur quedó sobre la mesa. Escúcheme, escúcheme, yo termino de decir, o sea, porque lo hemos insinuado todos. Nosotros nos alegraría muchísimo si Ingrid resultara ser precandidata de este proyecto, pero eso es una decisión que tomará ella, por supuesto, en cualquier otro cargo que quiera ocupar. Pero lo que sí está claro es que está súper jugada con este proyecto que confirmamos ayer y antes con la coalición de la, de la esperanza. O sea, que decir que aquí no hay mujeres en este proyecto, pues por lo menos es una manera curiosa de ver las cosas, porque nadie puede dudar que Ingrid Betancur es una mujer que representa muy bien el valor y las muchas virtudes de las mujeres colombianas. Lo segundo, porque yo estoy optimista en que este proyecto no se va a romper, porque pues este es un proyecto que está montado sobre cimientos que son ciertos. Los acuerdos de ayer no son acuerdos de menor cuantía y yo pues no tengo por qué poner en duda que todos vamos a cumplir esos acuerdos. Y claro, tenemos diferencias entre nosotros y habrá matices y vamos a discutir, pero pues también somos gente que yo estoy seguro es capaz de tramitar las diferencias de manera constructiva, de forma tal que al final, pues los colombianos y las colombianas escojan a uno, a uno, el que sea. Y estoy también convencido y en mi caso pues no puedo tener ni la menor duda de que ese que gane, sea quien sea, va a tener el respaldo de todos. Entonces, no veo realmente, no tengo ni la menor preocupación de pensar que este proyecto pueda desbaratarse por las diferencias entre nosotros, que las tenemos y son naturales y esto se acordó y está acordado desde el principio, sí, desde que era la coalición de la esperanza y ahora que es coalición centro esperanza. Esto está clarísimo desde el principio, entonces realmente esa preocupación, pues eso sí no me desvela, me pueden desvelar otras cosas, pero eso por supuesto que no. Ustedes no son el plan B de nadie. Sobre eso ya hubo, digamos, que un primer rifirrafe, si uno lo podría decir así, con la coalición de la experiencia que también dice ser de centro. Usted cree, al igual que el doctor Galán, que ellos sí son el plan B del uribismo, que ellos sí son la coalición de la maquinaria, del duquismo, del continuismo, y que justamente ellos sí están representando todos esos clanes familiares regionales que toda la vida hemos tenido en Colombia. Y les decía a mis queridos competidores que nos va a tocar hacer un acuerdo para no saltarnos los turnos, no creo que eso va a tocar, va a tocar, va a tocar pactarlo también. Y lo digo pues de muy buen genio. Pero lo otro es, ya yendo al tema, y es este, miren, toda esa cantidad de ataques calumniosos, tendenciosos, mentirosos incluso, de uribistas, duquistas y petristas por otro lado. O sea, coincidiendo estas dos partes en maltratarnos, en calumniarnos. Al respecto voy a hacer dos comentarios. El primero es que esa es la prueba reina de cuánta razón tenemos. Pues porque para que se unan esas dos partes en el mismo sentido de los ataques, es decir, faltando a la verdad, pues bueno, eso sirve de demostración de que nosotros somos una alternativa a ellos dos, que es finalmente de lo que se trata. Lo segundo que hay que decir es esto, es que cuando empezamos con la coalición empezando el año, nadie ha dado un peso por nosotros, porque aquí se supone que ya era obligatorio escoger el repetir la pesadilla del 2018, solo que Duque iba a estar en cuerpo ajeno, ¿sí? Y el otro candidato ya estaba escogido, y ustedes son bobos, locos, no entienden nada, que han montado un proyecto distinto. Bueno, hoy ya en Colombia no se puede hablar de política sin tener en cuenta este proyecto, este proyecto de la coalición, de la coalición Centro Esperanza, no se puede hablar. Y somos perfectamente competitivos. O sea, ese cuento de que ya se sabe quién va a pasar a la segunda vuelta, que porque hace cuatro años no sé qué, ¡pah! Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nosotros somos competitivos. Recordemos que hace cuatro años no pasamos con Sergio Fajardo a la segunda vuelta, por el 1% de los votos. Ojo, mis queridos periodistas, mantengamos esa cifra en la cabeza para que no nos echen cuenta. Y en tercer término, esto a quienes nos han calumniado y maltratado, deberíamos hacer un acuerdo para discutir con seriedad, o sea, que en el debate ganen los ciudadanos, voten por el que quieran, pero eduquémoslos, expliquemos las cosas de fondo, sobre economía, sobre política, relaciones sociales, ambientales, lo que sea, pero que se dediquen a hacer un debate tramposo me parece lamentable. Y en este sentido hago una afirmación y se la pido a nuestros competidores. Nadie puede ser amigo de la campaña de Jorge Enrique Robledo si hace una campaña de mentiras, de agresiones, de maltratos y de canalladas. Y yo les pido a nuestros competidores que le digan a su gente que hagan lo mismo. Intentemos civilizar este debate. No más peleas de perros y gatos faltando a la verdad. No más violencia verbal. Ya está bien. A este país hay que unirlo en torno a temas serios y, claro, con controversias, por supuesto. No las evadimos, pero no puede ser que aquí todo se resuelva a punta de mentiras y de unas redes que tienen mucho de corruptas, porque al final están constituidas como lo digas. Invito a nuestros competidores, allá los del otro lado, las de las otras dos propuestas, a que le digan a su gente que asuman una mínima conducta ética para adelantar este debate.